Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a resolver ecuaciones de primer grado para obtener las posibles soluciones. Tenemos el primer ejercicio y también tenemos un segundo ejercicio. Vamos a iniciar con el ejercicio A. Tenemos A menos 5 al cuadrado es igual a 32. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar este exponente y pasa del otro lado como radical. Entonces, nos queda A menos 5 es igual a raíz cuadrada de 32. Pero el 32 lo podemos representar con dos múltiplos. Es decir, si multiplicamos dos números que nos den 32 con la condición de que uno de estos números nos dé una raíz cuadrada perfecta. Por lo tanto, tenemos 16 por 2. Eso nos da 32. Para que nosotros lo podamos representar como 4 al cuadrado por 2. De tal manera que al final, en la raíz, podamos eliminar este exponente 2. Tenemos entonces A menos 5 es igual a 4, que ya lo sacamos de la raíz. Y nos quedó dentro de la raíz, más menos raíz de 2. Vamos a trabajar entonces A menos 5 es igual a más menos 4 por raíz de 2. A entonces es igual a 5, que lo pasamos a sumar, más menos 4 raíz de 2. Es decir, las posibles soluciones para A es igual a A1 es igual a 5 más 4 raíz de 2. Y A2 es igual a 5 menos 4 por raíz de 2. Estas son las soluciones para nuestro ejercicio. Para el ejercicio B, nosotros vamos a ubicar y trabajar los mismos procedimientos. copiamos Z más 3, que está al cuadrado. Este 28 está sumando, pasa a restar. Tenemos 28. Seguimos desarrollando. Nos queda, vamos a ver, nos queda acá Z más 3. Y esto que está al cuadrado pasa a sacar la raíz. Entonces, tendríamos raíz de, acá es menos 28, entonces menos 28. Ya decíamos en los anteriores videos que esto no es posible trabajar, que aquí son números imaginarios. O sea, los números que tienen signo negativo no se le puede sacar ninguna raíz. Para esto lo podemos representar como raíz de menos 1 por la raíz del número pero ya convertido en positivo. Es decir, este signo negativo fue absorbido por esta raíz. También decíamos que acá la raíz de menos 1 simplemente lo vamos a representar como una I, que es el número imaginario. Por lo tanto, lo podemos representar Z más 3 es igual a I que corresponde a este valor. Simplemente lo vamos a representar como una I por raíz de 28. Solo que 28 lo vamos a representar como dos términos o dos factores que multiplicados de 28 que al menos uno tenga raíz cuadrada perfecta. Es decir, lo podemos representar como cuatro por siete nos da 28. Lo reescribimos Z más 3 es igual al número imaginario por este 4 lo podemos representar como dos al cuadrado por siete. Z más 3 desarrollándolo tenemos el número imaginario y sabemos que este 2 se va a ir con la raíz cuadrada. Entonces sacamos el 2 por 2 y nos queda dentro de la raíz el 7. Si lo ordenamos nos quedaría Z más 3 es igual a más menos dos números imaginarios raíz de 7. Si obtenemos las raíces, vamos a tener lo siguiente. Seguimos despejando Z, en este caso tenemos más 3, pasa a restar. Entonces está igual a menos 3 más menos tres números imaginarios por raíz de 7. Para obtener las posibles soluciones entonces podemos decir Z1 es igual a menos 3, sacamos el primer signo que sería más 3 y raíz de 7. Y para el segundo es igual a menos 3, ahora usamos el negativo, menos 3. Perdón, acá nos habíamos confundido, acá no es 3, aquí tenemos el 2, entonces aquí tenemos 2i, 2i y raíz de 7. Estos serían las raíces y las posibles soluciones para nuestro ejercicio. Muchas gracias por ver el video, no olviden suscribirse al canal y darle like a los videos que constantemente estoy compartiendo. Hasta la próxima.